... Derrumbe parcial de una de las bóvedas de la iglesia de San Martín en Palacios de Benaber. Una grieta había alertado a los vecinos hace unas semanas, pero el arquitecto de la diócesis visitó el templo y no detectó problemas estructurales. En las zonas rurales afortunadamente no había nadie en el interior cuando se produjo el desplome. Se fueron a poner en el nacimiento aprovechando que había gente como era Puente y se encontraron con esta movida. Gracias a Dios que dentro de lo mal, pues hoy hemos tenido suerte, que no ha pillado a gente. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El futuro de nuestro patrimonio preocupa mucho en las zonas rurales, pero también los servicios públicos esenciales, como es el caso de la sanidad y la ausencia de médicos. La Junta de Castilla y León pondrá en marcha en el primer trimestre del próximo año un programa de incentivos para poder cubrir aquellos puestos que despiertan menor interés entre los profesionales. Ahora mismo estamos en ese estudio que queremos claramente sacar adelante y yo creo que en el primer trimestre del año que viene probablemente seamos capaces de irlo sacando. Esta visita al Centro de Salud de Briviesca ha sido criticada por el líder socialista de Castilla y León, Luis Tudanca. Lamenta que Verónica Casado no haya aprovechado para reunirse con los alcaldes de la zona e insiste, el nuevo modelo sanitario rural va a implicar el cierre de consultorios médicos. Cerrar consultorios no es ponerles un candado. Es que un consultorio médico al que dejen sin médicos será otra cosa, pero no será un consultorio médico. Eso es lo que van a hacer, dejar sin atención. Y el canal de Castilla está de aniversario. Hoy se cumplen 100 años desde que revertió de nuevo al Estado. Su cometido principal era acercar a los puertos del Cantábrico los productos elaborados en Castilla. El gran proyecto de la Ilustración actualmente es bien de interés cultural. Culminar una idea que no pudo ser culminada por el propio Estado por falta de financiación. Abastece de agua de consumo humano a más de 300.000 habitantes. Y en deporte, San Pablo ha dado un paso importante de cara a meterse en los octavos de final de la Champions League. Sin hacer un buen partido, los de Joan Peña-Roya vencieron por 60 a 65 al Telenet Nambérez y se ponen con cinco victorias en la tercera plaza de su grupo. Y mañana llega un nuevo sistema frontal que dejará lluvias abundantes desde primeras horas de la mañana en el norte. Posteriormente, a partir de mediodía y por la tarde, afectará al resto de la provincia. Además, llegan vientos del suroeste y del oeste que irán arreciando y llegarán a ser fuertes y racheados, especialmente por la tarde. Durante el primer trimestre del próximo año, la Consejería de Sanidad va a poner en marcha un plan para incentivar a los médicos en los puestos de difícil cobertura en el medio rural. Así lo ha avanzado esta mañana la consejera Verónica Casado en una visita al Centro de Salud de Briviesca, un centro que es referente por su trabajo en ecografía clínica. El Centro de Salud de Briviesca se ha convertido en referente nacional por el nivel de ecografías que realizan sus profesionales. Más de 12.000 en los 10 años que llevan desarrollando esta actividad, un modelo en atención primaria que permite no derivar a los pacientes a los hospitales. Ellos son auténticos ases, llevan mucho tiempo trabajando en abdomen, han trabajado en músculo esquelético mucho, han trabajado en mama, en vejiga, en tiroides, es decir, en todos aquellos patologías o problemas de salud en las que la ecografía puede ser un elemento fundamental. La consejera de Sanidad Verónica Casado ha querido conocer el trabajo diario de los facultativos de este centro. Allí ha asegurado que desde la Junta están estudiando poder incentivar a los médicos en puestos de difícil cobertura en el medio rural. Y lo pretenden poner en marcha durante el primer trimestre del próximo año. ¿Cuáles son los puestos de difícil cobertura y de difícil desempeño, que no son las mismas cosas? ¿Qué tiempo tienen que tener y hasta cuándo se considera que esa cobertura? Porque la cobertura es difícil, pero se puede resolver si hay más plazas, si es por un déficit de profesionales. Entonces ahora mismo estamos en ese estudio que queremos claramente sacar adelante. Casado también ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los alcaldes de los municipios. Ha dejado claro que su plan de reorganización sanitaria no va a conllevar el cierre de consultorios. Respecto a esta visita, el Partido Socialista critica que la consejera no haya aprovechado para reunirse con los 87 alcaldes de la zona básica de salud de Briviesca, que están reclamando más médicos. Luis Tudanca insiste en que la Junta cerrará más de 200 consultorios en nuestra provincia cuando se ponga en marcha el nuevo modelo asistencial. El PSOE insiste que los planes de la Junta en Burgos pasan por el cierre de 226 consultorios rurales. Pero lo dijo un alto cargo de la Junta de Castilla y León. Luego lo que hacen es trampas, porque cerrar consultorios no es ponerles un candado. Es que un consultorio médico al que dejen sin médicos será otra cosa, pero no será un consultorio médico. Y apuntan que sin presupuesto para mejorar la sanidad y con lo que se ha recortado en los últimos años es imposible hacer un buen modelo de asistencia sanitaria. Por esta razón los socialistas desconfían de un plan en el que aseguran no se está teniendo en cuenta la opinión de los vecinos de las áreas rurales ni de los profesionales de la sanidad. Exigiendo que ese plan de mejora se lleve a cabo, esta vez sí, escuchando y atendiendo las necesidades y criterios de vecinos y vecinas del medio rural y por supuesto también de los profesionales. El PSOE aboga por incrementar en un 25% el gasto total de la atención primaria, contratar a más profesionales incentivándoles o invertir en transporte sanitario. Para llegar a estos objetivos proponen subir impuestos a las rentas más altas y revertir el modelo de privatización del UBU. Solo la actualización del IPC nos costó casi 9 millones de euros, casi nada. Eso ya nos había permitido hacer los centros de salud que tenemos pendientes en Burgos, solo con esa actualización del IPC. También tendríamos más recursos para hacer todo esto. Por otro lado, el PSOE preguntará en las Cortes qué pasa con el Parque Tecnológico y celebran que el Ministerio de Fomento haya licitado dos tramos más de la Autovía del Duero para ejecutar 35 kilómetros con una inversión de 230 millones de euros. La plataforma por el ferrocarril Madrid-Burgo reclama al Ministerio de Fomento la aplicación de los recursos que existen en el contrato marco de mantenimiento de la línea del directo. Estiman que es urgente actuar en este trazado ante el grave deterioro que sufre la vía. Precisamente el administrador de infraestructuras ferroviarias, el ADIF, se está planteando intervenir en esta línea después de nueve años sin actuar. La idea sería proceder al cambio de las traviesas que se encuentran en peor estado. Para nosotros es importante que el directo tras ocho años de deshacido del Partido Popular aparezca por fin en documentos técnicos, en pliegos estratégicos de ADIF. Y evidentemente esto lo hace siempre bajo el paraguas de un gobierno socialista. El texto de la nueva ordenanza de movilidad de la ciudad de Burgos ha salido adelante con los votos del Partido Socialista, de Podemos y Ciudadanos dentro del Consejo del Servicio de Movilidad y Transportes. Una norma que por contra no ha contado con el respaldo ni del Partido Popular ni de Vox. Este último grupo político no ve con buenos ojos algunas de las medidas que recogerá el texto, como la limitación a 30 kilómetros por hora en los viales con un único carril por sentido. Según esta formación política, esta implementación conllevaría atascos en la ciudad. Si leen lo que es el preámbulo de la propuesta de las nuevas líneas en la ciudad, se está hablando de que hay que acortar el tiempo en los recorridos de las nuevas líneas, etc. ¿Cómo vas a conseguir eso limitando, en sitios muy concretos como es el boulevard, la velocidad? ¿Cómo lo vas a conseguir? La sección segunda de la Audiencia Provincial de Burgos ha convocado para mañana jueves a los tres acusados del caso Arandina con el fin de comunicarles personalmente la sentencia. De este modo concluirá el proceso judicial abierto tras la denuncia presentada por una menor por agresión sexual. Los tres exfutbolistas se enfrentan a penas que podrían alcanzar los 40 años de prisión. El desplome de varios nervios de una de las bóvedas de la iglesia de Palacios de Benaver ha causado nerviosismo y también una enorme tristeza a los habitantes de esta localidad. Hace tan solo unas semanas el aparejador de la diócesis visitó el templo tras el aviso de algunos vecinos que habían observado una enorme grieta en el lateral de la nave donde se ha producido el desprendimiento. Pero el técnico descartó que existiera peligro alguno. Nadie escuchó nada en el momento en el que parte de la bóveda de la iglesia de Palacios de Benaver se venía abajo. Fue en el momento de abrir el portón del templo cuando las encargadas de instalar el vered navideño se encontraron en el suelo lleno de piedras y trozos de bancos destrozados. Los nervios y la desesperación se aduñaron de la situación. Se ha desprendido la cúpula esta y la cosa es muy seria porque no solamente ahora no nos habíamos dado cuenta pero ahora es que tenemos entera todo mal. Una delegación de la diócesis ha visitado hace unos días la iglesia de San Martín para comprobar los daños del derrumbe y aunque no se descarta nada, el problema de goteras y humedades no parece ser la causa. Pues en principio pensábamos era una gotera y la gente decía había gotera pero tuvimos la visita del arzobispo en el mes de octubre y después de un mes vino el aprejador del arzobispado y nos decía que la iglesia no tiene goteras y no corre ningún peligro. De momento y hasta nuevo aviso la iglesia parroquial está cerrada al culto y a todo tipo de curiosos. Pues a partir de momento no podemos hacer nada en la iglesia que hemos cerrado del culto y pues a partir de ahora tenemos el monasterio al lado, cualquier cosa pues podemos contar con ellas. Las celebraciones litúrgicas de estos días tendrán que esperar al menos hasta el año que viene. Se cumple un siglo desde que el Estado recuperó la gestión del canal de Castilla. Después de más de 100 años en manos privadas, esta infraestructura de 207 kilómetros de recorrido por las provincias de Palencia, Burgos y Valladolid revertió de nuevo a la hacienda pública el 11 de diciembre de 1919. Fue el gran sueño de la ilustración, contar con un cauce fluvial que permitiese transportar los productos de Castilla hasta los puertos del Cantábrico. Es la obra hidráulica más ambiciosa y complicada. Comenzaron a mediados del siglo XVII, construyeron 200 kilómetros de canal. Justo hace 100 años el Estado recuperó su gestión. Eso volver al Estado, pues diríamos que era culminar una idea que no pudo ser culminada por el propio Estado por falta de financiación. El canal recorre las provincias de Palencia, Burgos y Valladolid. Se originó como vía de comunicación y transporte de mercancías. Ser una vía de transporte y comunicación de todos los excedentes, de todos los cereales fundamentalmente de Castilla. Hoy su uso está principalmente vinculado al regadío. Prácticamente abastece de agua de consumo humano a más de 300.000 habitantes y riega unas 21.000 hectáreas. Pero el canal tiene también un enorme valor ecológico y turístico. A las puertas de Fromista, en la provincia de Palencia, nos encontramos con esta exclusa cuádruple que servía a las embarcaciones para salvar desniveles y continuar navegando. Miles de visitantes recorren sus caminos amplios y bien definidos. Es bien de interés cultural. Desde el próximo viernes y hasta el 8 de enero se van a intensificar las patrullas policiales en las zonas comerciales de la ciudad de Burgos. Es dentro de la campaña del Plan de Comercio Seguro. Esta mañana, los comerciantes se han reunido con agentes de Policía Nacional para hacer un balance positivo de este programa y recordar también aquellas acciones preventivas que dificulten robos y hurtos, sobre todo durante las aglomeraciones con motivo de la Navidad. Una novedad con respecto a otros años es que vamos a intentar incrementar las patrullas a pie. Vamos a intentar, dentro de lo posible, incrementar las patrullas a pie para que sea más visible, que estamos por las zonas patrullando y ese efecto disusorio de que hablan de ese subdelegado sea más visible. También sacaremos personal de la Brigada de Policía Judicial de Paisano, porque no solamente es interesante que nos vean y que no lo hagan, sino que aquel que lo haga podamos tener una capacidad de reacción para pillarle lo antes posible o incluso infragante. Una veintena de burgaleses, que son centenarios, tienen edades entre los 100 y los 104 años, han sido homenajeados por el Ayuntamiento de Burgos esta mañana en el Salón Rojo del Teatro Principal. Un aforo abarrotado de familiares y de concejales de todos los grupos políticos municipales. El alcalde de la ciudad, Daniel de la Rosa, ha saludado a cada uno de los protagonistas y les ha dado voz para intentar solucionar los problemas diarios con los que tienen que convivir. No tengo ningún secreto. ¿Usted vive en un cuarto y no hay ascensor? Sí, en un cuarto, sí. ¿Y va todos los días, sube andando? Todos los días. Y días de dos meses. El médico dice que con una de 18. Pues hacer la vida tranquila. Ah, en el convento eso es fácil, ¿no? Sí, bueno, también hay que obedecer. San Pablo conquistó la cancha del Telenet Amberes y consiguió la quinta victoria en la Champions. El encuentro estuvo marcado por el desacierto y las buenas defensas reflejadas en el 60-65 final. San Pablo volvió de Bélgica con una victoria muy valiosa en un partido que no pasará a la historia. Ninguno de los dos equipos estuvo excesivamente acertado cara al haro y se estrellaron con las respectivas defensas para que el marcador reflejara un pírrico 22-28 al final de los primeros 20 minutos. En el tercer cuarto, la labor de Tocoto, Haciel Rivero y un triple postrero de Bruno Fittipaldo dejaban a los burgaleses con cuatro de ventaja, 42-46, antes de entrar en el último periodo. En los diez minutos finales, los morados se pusieron incluso once arriba de la mano de un gran rivero, pero el trabajo de los belgas en el rebote ofensivo les permitió ponerse a tan solo dos puntos. Afortunadamente, un triplazo de basas con Rubnik encima sentenció la quinta de la campaña europea. Tuvimos muchos problemas con el rebote defensivo y con el acierto en el tiro. Pienso que en la segunda parte mejoramos en defensa y en rebote. Estoy contento por ganar, pero no por el trabajo. Estoy orgulloso de mis jugadores porque enseñamos carácter en la pista. Peleamos desde el primer minuto hasta el último. Siempre es difícil perder así y más cuando juegas en casa. El siguiente reto en Champions será de nuevo fuera en la pista de Languil-Watsabek. Vamos ya con el fútbol. El club deportivo mirandés afronta con normalidad el partido que le medirá el próximo sábado a la Sociedad Deportiva Huesca. Los rojillos no saben si podrán contar con Carlos Julio. El lateral dominicano sufre un edema óseo en su rodilla izquierda que le hace estar pendiente de evolución de cara a la visita de los ostenses. En ese envite, los mirandeses intentarán mejorar de una vez por todas con su peor lacra. Los goles encajados en los primeros minutos de cada una de las partes. El Burgos, por su parte, se ha entrenado esta mañana en el embarrado campo de Quintana Dueñas para seguir preparando el envite que le medirá a Lizarra. El equipo burgalesista sabe que necesita volver a la senda de los buenos resultados después de una racha en la que ni los resultados ni el juego han sido los mejores. José María Salmerón sabe que tendrá que realizar cambios en el once inicial por las bajas de Aitor Córdoba y Carlos Indiano por sanción. Independientemente de esas novedades, la victoria se antoja imprescindible para poder salir de los problemas. Tenemos que mirar a nosotros mismos, ver dónde erramos, dónde cometemos fallos y corregirlo. Para eso está durante la semana, corregir esos fallos. Es verdad que han sido en dos semanas, pues yo creo que hemos cometido los mismos fallos. Yo creo que fueron partidos idénticos en los que no supimos levantar un partido cuando nos hacen un gol, que es algo que puede pasar en fútbol. Cambiamos de disciplina. Burgos se convertirá el próximo fin de semana en la capital mundial de la esgrima. El Forum Evolución va a ser el escenario final de un evento que reunirá en nuestra ciudad a más de 200 participantes de 33 países. Una vez más, Iván 22, la Copa del Mundo de Espada Femenina Junior aterriza en Burgos como parada indispensable dentro de su calendario. Siendo objetivos, nuestro nivel deportivo estaría bien representado si alguna de nuestras tiradoras pudiese llegar a estar ocupada entre las 20 primeras plazas. El torneo individual comienza este sábado en las instalaciones del José Luis Talamillo donde se disputa solo una parte del cuadro, cuyo broche queda reservado a un escenario especial, pero no desconocido. Pararemos la competición y desplazaremos a todos los deportistas, público y a las semifinalistas con sus árbitros al auditorio del Forum Evolución. El domingo será el turno de la Copa del Mundo por equipos, dibujada íntegramente en el Talamillo con las grandes potencias presentes. Selecciones como Italia, Rusia, Alemania, Francia, Estados Unidos, es decir, las potencias más fuertes de nuestro deporte. Y de entre todas ellas, dos tiradoras de nuestra región, Castilla y León, las dos burgalesas. El Burgos BH seguirá cerca de los mejores durante una temporada más. La Unión Ciclista Internacional daba ayer a conocer el listado de equipos que competirán durante la próxima temporada en las dos máximas categorías del ciclismo español. Tras haber cumplido con todas las exigencias requeridas, el conjunto morado continuará dentro de la categoría Pro Team, la segunda dentro del escalafón. El Movistar será, un año más, el único equipo español World Tour. Pues así, hablando de ciclismo, terminamos este repaso a la actualidad. Pero recuerden que tendrán más información a partir de las 9 de la noche con Rafa Rioja. Ahora les dejamos con la previsión meteorológica, con Daniel Angulo. Adiós. En la imagen del satélite de hoy, vemos perfectamente esa banda de nubes correspondiente al frente frío que nos dejaba lluvias esta mañana. Tras su paso por el oeste, se iban abriendo grandes claros, como podemos comprobar. Y ya para mañana, un nuevo sistema frontal, bien formado, entrará por las costas del Cantábrico, acompañado de vientos, como vemos, del oeste fuertes. Mañana, ojo, lluvias abundantes, muy abundantes en todo el Cantábrico y mitad norte de España, con nieve también en los sistemas montañosos y vientos que irán arreciando y serán fuertes. En nuestra provincia, en concreto, en este jueves 12 de diciembre, día importante para la 8. En el norte, cielos muy nubosos desde mala madrugada, con lluvias abundantes y chubascos importantes que se intensificarán por la tarde. Ojo al viento, rachas de hasta 80 kilómetros por hora, vientos del oeste-suroeste. En todo el condado de Treviño, Valle del Ebro, toda la zona este de la provincia, también recibirá lluvias ya desde la mañana, desde primeras horas, que se intensificarán por la tarde, vientos fuertes también del oeste en esta zona, temperaturas máximas sobre 9-10 grados, mínimas entre 2 y 4. Centro-oeste y noroeste, cielos muy nubosos ya de madrugada, por la mañana lluvias que irán aumentando en intensidad a lo largo del mediodía y sobre todo por la tarde, con chubascos que pueden ser fuertes en el noroeste. Suben las temperaturas al entrar vientos más templados, máximas de 9-10 grados, mínimas entre 1 y 3. Por el sur también, cielos nubosos, con lluvias quizás aquí más débiles, por supuesto, que en el norte, pero con chubascos que por la tarde podrían ser fuertes en el sureste, temperaturas máximas de 10-11 grados, mínimas de 0 a 1. Y en la sierra, lluvias y chubascos por la tarde, sobre todo. Mañana en Burgos Capital tendremos una jornada de tiempo revuelto, con lluvias sobre todo por la tarde y vientos fuertes que irán arreciando. Puede haber rachas también muy fuertes. Suben las temperaturas, eso sí. Para el viernes, jornada más tranquila y además con ambiente muy templado. El sábado y el fin de semana en general, cielos nubosos, pero con ambiente suave. No hará excesivo frío para esta época.